Hey que onda amigos de youtube bueno pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer como actualizar tu windows defender el antivirus que viene por defecto en windows este de manera para las personas que no tengan pues internet en su casa lo pueden hacer de manera offline sin internet bueno aquí como ven pues me parece que mi equipo está bueno esta es la aplicación me parece que mi equipo está protegido y bueno si le doy en el apartado de actualizar dice que mi definición de virus y anti y speedware fue creada o fue actualizada hace 13 días por lo que me parece que windows las actualizaciones cada 10 días de sus antivirus y de sus sistemas operativos pero bueno como ven en el apartado de acá yo no cuento con ninguna red como ven aquí no esté conectado ni nada de acá por lo que si le doy en actualizar definiciones me da me lanza un error en el que dice que no se ha podido pues conectar con internet ni nada de eso por lo que tenemos que hacer el siguiente paso bueno antes del siguiente paso les recomiendo que se suscriban a mi canal no va a trabajar una descripción ella ya somos un poquito más de 50 suscriptores y bueno pues a lo que vamos nos tendremos que ir dirigir a esta página que les voy a dejar abajo en la descripción y bueno no se preocupen al traducirla simplemente lo que tienen que hacer es irse hasta abajo aquí como ven pues aparecen que podemos actualizarlas con tal comando y así pero bueno aquí nos aparece lo que queremos windows defender antivirus para windows 10 o windows defender para windows 7 windows 10 o windows 8 digo como ven simplemente tienes que ver que el sistema operativo tienes de 32 de 64 o de 128 bits para eso vas a tenerte que ir al navegador bueno al explorador de archivos darle control derecho digo clic derecho y en propiedades aquí como ven no me aparece mi versión de windows que es windows 8 pero bueno aún no sé que es que sistema operativo es si de 32 o de 64 aquí vamos a hacer el mismo paso que anteriormente vamos a ir al explorador y damos propiedades y aquí nos va a aparecer que el sistema operativo tenemos si de 62 o de 34 ya después de que sepamos que pues versión de sistema operativo tengamos le vamos a dar clic y se va a empezar la descarga del del instalador para las para las actualizaciones simplemente tenemos que esperar y bueno pues voy a poner esta cámara rápida para que no se haga tan largo el vídeo como ven ya falta poco para que se descargue totalmente por lo que simplemente después de esto tendremos que pasarla a una memoria usb y pasarla a la computadora donde no tengamos internet y en la computadora en la que no tengamos internet y con el archivo movido como ven aquí está es en este archivo que se llama mpa mp am punto fe simplemente le tendremos que dar clic derecho y ejecutar como administrador después de esto pues va a venir una pantallita no sé si aparezca o no aparezca en el vídeo pero le vamos a tener que dar que si en si nos si damos permiso a que se instale esta actualización después de esto tendremos que esperar un lapso de unos 30 segundos máximo un minuto y después de esto pues ya estará actualizado el antivirus el windows defender de el sistema operativo de windows ya pues simplemente quedaría no sé borrar el archivo reiniciar la computadora e iniciar de nuevo el windows defender para que vean que se instaló las actualizaciones correctamente vamos a darle aquí en actualizar y como ven pues ya cambió el periodo que tenía aquí antes tenía creada hace 13 días ahora tiene hace cuatro días hace ese hace cuatro días es porque la versión de este antivirus o la actualización fue lanzada hace cuatro días por lo que les digo que creo que cada 10 días va a intentar buscar actualizaciones y bueno como ven ya van y aquí dice que fue creado hace cuatro días por lo que en seis días después de que esté haciendo este vídeo va a ser lanzado una nueva actualización o puede que no no lo sé eso va a depender de los de windows de los de microsoft y bueno pues como ven aquí ya cambio esto ya está actualizado como ven aquí dice definiciones de virus y antiesper creada hace cuatro días ya se le cortó el periodo de los 13 días que tenía y bueno pues aquí con este archivo que nos quedó simplemente podemos eliminarlo ya no nos interesa más y bueno pues esto ha sido todo si te gustó el vídeo suscríbete comenta comparte y nos vemos en un próximo vídeo así que bye y si el vídeo fue de tu agrado suscríbete no te olvides activar la campanita si no youtube no te avisará cuando suba uno de mis próximos vídeos mi nombre es jorge romero y recuerda que subo vídeo cada semana adiós no te olvides activar la campanita si no youtube no te avisará cuando suba uno de mis próximos vídeos mi nombre es jorge romero y recuerda que subo vídeo cada semana adiós